PIZZA PARTY Pizza Party es el episodio 20A de la cuarta temporada de Star Wars o las Fuerzas del Mal. Inicia con un recuerdo del momento en que Solaria conoce a Mina. Vemos que esta poderosa y musculosa reina se enfrenta a un monstruo que invadía una villa, pero todo resultó que en realidad el nido de dicho monstruo estaba allí primero, pero no hubo diálogo por parte de Solaria, simplemente se dedicó a pegar y expulsar. Vemos que los miúmenos realmente no consideraban eso la gran cosa, estaban acostumbrados. Después de todo aprendían a coexistir con los primeros habitantes que eran los monstruos, pero Solaria era impía, quería expulsarlos de esas tierras. Y es aquí que nos damos cuenta de que realmente todo este gran asunto de la guerra contra los monstruos se fundamentó en tres reinas de toda la historia Butterfly. Solaria, Crescenta y Moon, quienes alimentaron el odio contra ellos. Sin embargo, entre la multitud hubo una persona muy humilde que agradeció la intervención de Solaria, Mina Loveberry, una vendedora de pañuelos o trapos. Era notable su admiración hacia la reina solariana, quien al verla tan agradecida, decidió convertirla en su primera soldada solariana. Sabemos por el libro de hechizos que Solaria estaba intentando crear a un supersoldado, pero que sus experimentos requerían demasiado tiempo y escasez de voluntarios. Encontrar a Mina Loveberry para ella fue una bendición. Este recuerdo queda interrumpido por el canto del gallo, ese mismo que Mina fue a colocar para indicar que, una vez que este cantara, terminaría el cese al fuego. Mientras Mina recordaba esto, Star y Moon se enfrentaron debido a la traición a Eclipsa. Moon trataba de justificarse asegurando que ella tuvo la culpa de su desgracia. Debemos recordarlo. Cuando Miss Hainus decidió reconocerse a sí misma como meteora e inició su transformación hacia mitad monstruo, comenzó una terrible batalla en contra de todos los reinos buscando conquistar Meuni. Moon al enterarse de esto fue en la batalla contra ella, y estaba a punto de conseguir la victoria cuando Eclipsa lo impidió, pues no quería que aniquilase a su hija. Debido a esto Moon terminó con amnesia en la dimensión de magia, y no pudo estar allí cuando Star le cedió el trono, no pudo defender su reino. Era lógico que Moon quisiera recuperar lo que había perdido sin algún mérito. En ese momento nos percatamos del escaso control de magia que tienen ellas. Según van discutiendo y sacuden las manos, hechizos brotan por doquier, atacando y afectando a cualquiera que esté alrededor. Esto va a ser importante después. Moon le ofrece un trato Eclipsa, puede rendirse o aceptar toda la batalla que va a venirse. Eclipsa finalmente se rinde, lo ha intentado, Star se esforzó, pero es momento de cesar, simplemente hay guerras, hay que parar. Entre tanto, la alta comisión de magia celebra con Pizza. Eso le da el título a este episodio, Pizza Party. Todos parecen muy contentos. Omnitraxis festejando que nuevamente habrá reuniones con la reina, y reuniones para acordar cuándo reunirse con la reina, Hecapu es la única que parece inconforme. Rombeulu se mofa de su intento de encarcelarlo, y cuando hace más desastre por la pizza, él no para. Así pues, Hecapu se harta, abre un portal, deja un clon allí y se marcha. Ya una vez acordando la rendición con Moon, Eclipsa le dice a Glover que se ha rendido y le pide que resista en lo que lo lleva al santuario de magia. Star sigue muy enfadada con Moon por aliarse con Mina. Es alguien mentalmente inestable. Y tal vez Mina ya estaba un poco tocada del cerebro, y por ello resistió la crisis que otros soldados solarianos tuvieron. Después de todo ya se mencionó que ellos se destruyeron a sí mismos. Los monstruos nunca fueron rivales. Aunque también me lleva a pensar ciertas cosas. Si se supone que eran tan imparables y tan invencibles, ¿por qué tardaron tanto tiempo en derrotarlos finalmente? Tenemos que recordar que en el libro de hechizos se especifica que a lo largo de todo el reinado de Festivia, hubo guerras encarnizadas en contra de los monstruos. Y realmente duraron el suficiente tiempo, como para que la misma Festivia que mantuvo a todos sus súbditos dentro de los muros del castillo, tuviese el tiempo de tener una hija, la cual no fue un embarazo adolescente. ¿Cómo fue que los monstruos lograron contener a esos soldados solarianos? Es una incógnita más. Tras el canto del gallo, finalmente Mina viene al arresto de Globwarri Eclipsa, sube al templo de monstruos, y Moon le dice que todo ha terminado. Pero Mina no quiere terminar pacíficamente, quiere realmente deshacerse de todos los monstruos, alzarse con la victoria de forma definitiva. Moon intenta arrebatarle sus poderes, pero no puede hacerlo porque los soldados son jurados a Solaria. Y ahora, como ha visto las intenciones de Moon de arrebatarle los poderes a todos, Mina se dispone a arrestarlos. O mejor dicho, a matarlos. Y está a punto de acabar con ellas cuando Hecapu abre un portal y las rescata. Aquí nos percatamos de que realmente las espadas solarianas no afectan a los soldados. Ella se lo pone muy cerca del cuello, luego choca contra una, y de cualquier forma no parece muy lastimada. Realmente esos soldados solarianos son más terribles de lo que yo me había imaginado. Así pues, como han desaparecido las Butterfly, se dispone una cacería de brujas contra todos los monstruos, en especial Globgor, que es el rey de todos ellos. Como ya se vaticinaba desde un video anterior, River rescata a Globgor, y como se esperaba, no es un inútil. Ya les dije, siempre que el momento es innecesario, River es absolutamente estúpido y el motivo de las burlas de todos. Pero cuando las cosas se ponen serias, nadie es más confiable que él. Con este episodio vienen muchas preguntas a mi cabeza, ¿Podría haber consecuencias para alguien que, como Eclipsa, tenga un amorío con un monstruo? Y sí, lo digo por la hermosa Penélope Spiderbite. ¿Qué pasará con ella? ¿Será importante después, o solamente fue un detalle en un episodio anterior? ¿River sabrá llevar a Globgor hasta el Santuario Mágico, o utilizará algún tipo de herbolaria para aliviar su dolor? ¿A dónde se llevó Hecapu a las Butterfly? Este final de temporada y serie será devastador. Nos vemos en la próxima edición de Star vs. las Fuerzas del Mal de La Caravana del Misterio de Sebastián de Rhein. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!